Solo quiero una maca, una chica que me quiera Que me pegue los varetos y me sirva la cerveza Una maca, una chica, una larga cabellera Una casa en una villa, ignorar todo el sistema Sexo yo en rock and roll 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 Nosotros teníamos la costumbre de jugar fútbol Cada miércoles o cada jueves aquí en Las Piedras Y entonces ahí estaba Salvador Y como Salvador era bajito del hombre Me diría por ahí uno sesenta y cinco Entonces el hombre era un delantero bárbaro Se escabullía, lo bajito de eso Le ayudaba mucho Y la velocidad que tenía el man Se ganó el apodo de Salvatore Esquirlach Bueno yo recuerdo de mi hermano que pues Él era muy independiente Era muy entusiasmado con la vida que tenía Y vivía muy tranquilo Tenía muchos amigos así para que eso Lo buscaban siempre Y eso sacaban la guitarra, la grabadora Se iban por allá a tocar su música Él era como de los pioneros Ni siquiera veían bandas cuando él ya estaba Guitarreando por ahí en el parque Pues al principio el hombre no tuvimos así como que La que amistad Pero entonces ya el hombre ya Eso lo he hecho de que ya sabía que yo tenía La batería del hombre Y pues en aquellos tiempos era bastante difícil Que alguien tuviera una batería Los pelados de esa época y los más rebeldes Terminaban allá en Las Piedras de Tugá Y era muy usual que en esos parches Estuviera Salvatore Esquilach Interpretando algunas de sus rolas Muchos se las sabían y creo que todavía se las saben Son clásicos La Maca y El Ermitaño Son dos canciones que le gustaba mucho cantar Y los amigos le gustaba que la cantara Y eso la repetían y la pasaban fabuloso Un personaje que conocí cuando estaba muy pequeño Y pues lo escuchaba así como se oye en guitarras Y me daba mucha curiosidad Así que empecé como a frecuentar los lugares donde ellos estaban Era un grupito de músicos ya experimentados Y entre esos estaba Salvador Que alguien se interese por hacer canciones de otra persona Y del mismo pueblo o del mismo lugar donde haya nacido Me parece espectacular Porque pues en el caso del homenaje a Esquilachi Es de un personaje que no es un personaje cualquiera De mi hermano Estamos hablando para mí desde mi punto de vista Es el padre del rock de Facatativa Y sí pues da tristeza porque a veces Hay letras que llegan al corazón Y el sentimiento Sentimiento que tenía era hacia la música Y hacia lo que él vivía Entonces él le metía también corazón a eso Cuando se ponía a escribir y a arreglar las canciones Yo creo que Mantra es como la primera banda Que se atreve a hacer un rock más fuerte Era culturalmente era muy difícil lograr Que una de las, que una casa conservadora Aquí de Facatativa con familias conservadoras Lograr que por allá en el cuarto de San Alejo En un cuarto en el garaje Se pudieran meter allá unos amplificadores Que era una cosa súper rara conseguir unos amplificadores Mucho más un instrumento eléctrico La canción Devastado habla de una crisis existencial Y a medida que la canción va avanzando Se van dando las posibles soluciones para esta crisis Yo tenía un amigo, o tengo un amigo Llamado Juan Felipe Mora Bermeo Y Felipe me dijo Oiga estoy como con ganas de hacer un videoclip Con una vaina así Y sabe alguien Entonces yo le dije Oiga yo lo contacto con los de Mantra Y de pronto pueda salir una vaina interesante El video de Mantra es un video Me parece adelantado a su época Tuvo una muy buena producción Para principios de los 90 Ellos y como que otras dos bandas Eran las que estaban como en ese movimiento del videoclip El video trata de un hombre desesperado por la rutina Y a una mujer que simboliza la música La cual le da fuerzas para solventar todos sus problemas Y ser una persona mejor Eso inspiró indirectamente a muchas bandas A que siguieran en ese camino Y era impresionante Digamos en esa época Ver todas las personas a las que les gustaba Mantra Lo escuchaban Bueno en cuanto que Monopsis haga un cover de Mantra Y más que todo devastado Pues para nosotros es un gran honor Porque a mi en lo personal He compartido mucho con los chicos de Monopsis Hemos tocado Ellos participaron con nosotros en grandes eventos He visto la evolución Y la perseverancia que tiene la manga Empezamos a divagar A pensar Y pues aquí había un personaje muy carismático En los 90 y en los 80 Que le se llamaba Macano Era un loco Una persona de faca Quemaba llantas Y utilizaba el hollín O lo negro que se llama Para tinturarse Y era totalmente negro Y se tapaba solamente Con una bolsa de cemento Entonces a nosotros pues nos llamó mucho Pues como la atención del personaje Como contestatario Como algo así también fuerte Dentro de la sociedad O sea como algo marginal De la sociedad que estaba ahí Pero que la gente Se hacía como si no existiera Macano de hecho Una vez nosotros lo escuchamos en el teatro En el antiguo teatro En el antiguo teatro municipal Yo los vi tocando ahí Cuando Andrés Mauricio Luigi Diego León Diego León Y el bajista que este marica Utilizaba una máscara en ese momento Diego León Y el guitarro se colocaba Una bandera a Colombia Yo creo que fuimos partícipe Desde la movida cultural Aquí en FAQ En ese sentido De ser una banda Junto a las otras bandas Que desde su momento De hacer presencia En el parque Santander En la plaza principal En el teatro En el teatro antiguo Cuando ellos hicieron el lanzamiento De ese álbum de Macana Nosotros estábamos muy peladitos De hecho fue nuestro primer concierto En el antiguo teatro municipal Con Diego León Con Flavio Páez Que en paz descanse Él estuvo Él era el guitarrista en ese entonces Luis Guillermo Obviamente la batería Andrés Mauricio en la voz Y Diego León en el bajo Y vos también Pero digamos que eso Ese de la Macana Ese concierto Fue un impulsito para nosotros Para creer Que si podíamos hacer música Se puede decir que cuando Macana Fue fundada Habían dos, tres bandas En Facatativá Y este tema Ahorita volverá A retomarlo Me parece muy bueno Porque es un tema Que tiene mucha energía Y es uno de los temas De Macana Que tiene como una parte Muy bien eficaz Muy acercada al metal Pues aquí estamos Haciéndole a De Compras Es una canción Que compuso Diego León Y compuso Luigi Macana Yo la grabé con ellos En hace, no sé Quince años tal vez Pues De Compras Es el tema Que se hablaba la vez pasada De esa voracidad De lo mismo que hacemos Todos del capitalismo De la destrucción De la naturaleza Por esa ambición del humano Cuando yo escuché El bajo en el intermedio Esa manera en la cual Se ejecutaba Me llevó a esas épocas En las que íbamos a ver Por ejemplo A MKN Macana En el teatro municipal En los primeros rogaltuco Que se hacían A nosotros también Nos gustaba en esa época Pues el show business Entonces eso fue parte Muy importante De lo que fue El nombre de Macana Y eso El loco del pueblo Nos gustaba eso Como la marginalidad Como estar siempre Como ese cuento De que la banda De nosotros Atraída era Los locos del pueblo Siempre era el parche De los locos Para arriba y para abajo Mis hermanitos Mis maestros Siempre los vi como Los blingua negritú De faca Tremendos Es una banda De punk rock De las mejores Que ha existido En la ciudad Punk Alicia en el país De las drogas No hay más que decir Ese mismo nombre Lo dice Yo me imagino Que ellos también Al principio Como nosotros En el cuarto Para arrancaron Es una canción Que representa muy bien La loquera Que hay en la cabeza De los diálisis Temazo Que me ha tenido Borracho Más de uno Acá en el pueblo Hijo de puta Alicia en el país De las drogas Yo soy Alicia Me representa Alicia soy yo Alicia somos tú y yo Es un tema Muy disruptivo Me parece que Rompe todos los esquemas Es poderoso Siento mucho Respeto Y admiración Porque Han logrado Mantenerse unidos A lo largo de muchos años Yo los conocí En mi ensayadero En laboratorio sónico Prácticamente Estrenando cédula Y como en ese movimiento Del punk Que estaba como Gestándose en ese momento Decíamos Nosotros necesitamos música Y necesitamos algo Para poder patinar Sí Algo rápido Algo De hecho Esto es lo que nos representa A nosotros Que es el skateboarding Fusionado con el Con el punk rock No han cambiado Su esencia Los admiro Por su resistencia Y su aguante Y su franqueza Su espíritu Su amistad Su falta de ego Y de pretensión Me encanta Mezclamos mucho Lo que fue el tema Del deporte extremo Con las letras Y pues en ese aura En esos tiempos Como la revolución Y todas las cosas Que pues estábamos haciendo En ese entonces Sobre todo patinando Y necesitábamos Era música propia Para patinar Steven y Daniel Son los primeros En escuchar Icos del Tunjo En todo Facatativa Vamos a ver Que tal Esa belleza La guitarra La guitarra Adiós Adiós La verdad es que escucho Su madre así Me encanta Hemos trabajado así Como bandas hermanas También con ellos Moviendo muchos toques Muchos momentos De alcohol La amistad Al parcero Steven Iglesias Él siempre ha estado En una mutación Constante En el género punk Y creo que lo que se hace Con su madre Es una apología A la muerte Y a la destrucción También como una forma Literaria y poética Así como los poetas Malditos Y creo que también Ese caos Y esa oscuridad Y ese Ese poetizar La destrucción Es parte De nuestras vidas Paradójicamente La muerte Le da sentido A la vida Entonces pues El fin del mundo Pues pues El fin del mundo Puede ser un estado De conciencia también ¿No? Y sí El fin del mundo Es la solución También Punk Así Sin anestesia Y es una Excelente canción Apocalíptica El fin del mundo Es la solución Y pues tienen razón Sí Sí la he escuchado ¿Para qué? Y me fascina Su madre Su madre me fascina La creación De su madre Fue básicamente Responder a una necesidad Personal De crear De crear Por crear Por hacer arte Por hacer música Por sanar También Por querer También Procesar Cosas que pasan En la mente Si hemos hecho parte De esto Por 15 años Y es duro Sí porque El punk Se vive en diferentes etapas En diferentes formas En la calle En el escenario Pero hablando Como tal Del tema De la música Pues es un honor Porque hemos sido De los pocos Podría decirlo Con el mono Un parcerito Cuando iniciamos La banda Aquí en Ensayaderos Eso era Éramos peladitos Era una chimba Sentir esa Esa adrenalina Haciendo niños Tocando música Y pasaron los años Y la banda pegó Y a la gente le gustó Y ahorita yo digo Como Vale la pena Seguir con esta vuelta Entonces Sí Hay mucho punk Acá en Faka Hay mucho punk Chimba Y nosotros estamos ahí Hasta que yo me muera Yo seguiré Representando el punk De Faka Y colaborando Porque creo que La vuelta es colaborarnos Ya esto no se trata De competir Ni mierda Es solidaridad Echos del Tunjo Es literalmente Un viaje al pasado A nuestra música A nuestro rock Le hicimos 6 cover A 5 artistas Facatativeños Y en el aspecto vocal Fue un trabajo Titánico Escuchar estas canciones Escuchar esas guitarras Y esos bajos Fue un reto total Para poder ejecutarlos Yo estoy participando Dentro de la parte De producción Y la ejecución De la parte De la percusión Y pues ha sido Un proyecto muy chévere Muy interesante Porque pues es Como volver a traer Los temas Como más representativos De las bandas Esta es la carátula De Echos del Tunjo Ahí se las presento Lo que hice fue De incorporar Los colores De la bandera De la bandera De Facatativa El verde Y el rojo Y detrás de eso Hay una textura De un primer Primerísimo Primer plano De una de las rocas Del compendio Del parque arqueológico De Facatativa Me parece genial Que en este momento Se esté proyectando Un homenaje A las mejores bandas Que para Monopsis Son O sea Que han formado Parte importante Del medio rock ¿Sí? Que han dejado huella Es un honor Formar parte Del círculo De las bandas Que se han parado Reduro por esta mierda Y más que todo Es un honor Y una gratitud Felicidad Hijo de puta Un chorro Me parece muy bien Que Que nuevas generaciones Quieran Quieran conocer Sobre el pasado De la música De Facatativa Marcar la historia Del rock and roll Del punk Del metal Bueno En si el género Del rock Que hay en Facatativa Que sonemos Como si fuéramos Parceros En un mismo disco Me gusta Me gusta la idea De unirnos Creo que Ecos del Tunjo Cumple la unión La función de unir Me parece genial Y súper bacano Que se hayan puesto Como en ese contexto De hacer un Disco tributo A algunas de las bandas De aquí De Facatativa Nos hubiera encantado Hacer Más covers A muchísimos más Artistas de Facatativa Y aquí hay una Cantidad Importante De artistas Probablemente Este Ecos del Tunjo Sea el primer pasito Para poder llegar A esos otros artistas Y poderles dar Un poco más de visibilidad Ecos del Tunjo Es recorrer O recordar mejor La vida De personas Que en su momento Fueron importantes Para todos los rockeros De Facatativa Pero que hoy Se convierten en leyenda Esto se trata De resistir De divertirse ¿No? Pues ¿Para qué vamos A hacer esta mierda Si no nos divertimos? Nada Irreverentes Maleducados Cero en conducta Rock and roll Solo quiero una magia Una chica que me quiera Que me pegue en los barretos Y me traiga la cerveza Una chica Una magia Una larga cabellera Una casa En una odilla Y dorar todo el sistema Sexo, drogas y rock and roll Dinero Sexo, drogas y rock and roll Dinero Sexo, drogas y rock and roll Dinero Sexo, drogas y rock and roll De criticante Día o manners Si no te pi eh Las burla Cabe juda Sin ジャ Loja China team Favorite How physicists